La habilidad de visualizar cambios en los diseños de los productos mejora tu Time to Market mediante la optimización de la revisión y aprobación de los procesos en la plataforma 3D Experience. Usa la App Compare para identificar fácilmente diferencias entre la geometría de los componentes, estructuras y propiedades. Revisiones asociadas y duplicados sirven para poder comparar. Tan solo arrastra y suelta el objeto de interés y los resultados de la comparación se cargarán automáticamente. Gracias a un código de color será fácil detectar las diferencias y similitudes en el 3D. Las propiedades también están disponibles para identificar claramente componentes y también sus diferencias. Usa las herramientas vista, medir y sección para profundizar en el modelo y así entender mejor las diferencias. Navega fácilmente entre comparaciones usando los botones siguiente y anterior, saltando así entre los cambios a través de la estructura del diseño. Simplifica cómo visualizas las diferencias entre los diseños del producto mediante la App de Comparar en la plataforma 3D Experience.